Continuamos con la rebelión de Atlas de Ayn Rand capítulo 9, lo sagrado y lo profano y lo que les compartí recién fueron unas imágenes en silencio, unas capturas de pantalla que hice de una videoconferencia, un Zoom, un encuentro por Zoom que hizo un psicólogo de Guatemala, si no me equivoco, cómo abordar la ansiedad desde la racionalidad y el objetivismo, lo cual les recomiendo seguir al Ayn Rand Institute, que invitan y comparten a estas charlas que en medio de la cuarentena son muy nutritivas. Continuamos. La tierra discurría velozmente bajo el coche retorciéndose en las curvas de las alturas de Wisconsin. La ruta era el único indicio de la mano del hombre, un puente precario extendido sobre un mar de matorrales, hierbas y árboles. Aquel mar ondulaba suavemente entre ramas amarillas y anaranjadas con algún trazo rojo que surgía de las laderas y charcos verdes en las depresiones bajo un cielo azul muy puro. Entre aquel colorido de tarjeta postal, los destellos del acero cromado y los reflejos del esmalte negro que el sol arrancaba al automóvil lo hacían parecer una joya extravagante. Dagny se reclinó contra la ventanilla con las piernas extendidas. Le agradaba el amplio y cómodo espacio del asiento y el calor del sol sobre los hombros. Pensó que el campo era bello. Me gustaría ver algún cartel publicitario, dijo Rirden. Ella echó a reír, como respondiendo con su silencioso pensamiento ¿Para vender qué y a quién? Llevamos una hora sin ver un vehículo ni una casa. Esto es lo que no me gusta. Se inclinó un poco hacia adelante con las manos sobre el volante y el ceño fruncido. Mira la ruta. La larga cinta de hormigón adoptaba un tono polvoriento y gris, como de huesos abandonados, como si el sol y la nieve hubieran devorado toda traza de neumáticos, gasolina y carbón. Todos los indicios de movimiento. De las grietas del pavimento surgían malezas, pues nadie había utilizado aquella carretera durante varios años ni había tenido reparación alguna, aunque no estaba demasiado deteriorada. Es una buena ruta, dijo Rirden. Fue construida para durar mucho. El que la proyectó debió de tener buenos motivos para pensar que habría de soportar un tránsito pesado en el futuro. En efecto, no me gusta su aspecto. A mí tampoco, sonrió Dagny. Pero recordemos las veces en que hemos oído quejarse a la gente de que los carteles, indicadores y los anuncios estropean el paisaje. Pues bien, aquí tienen un paisaje virgen para admirar, y añadió. Esa es la clase de personas que más odio. No deseaba sentir la intranquilidad que se había ido apoderando de ella en medio del regocijo. Durante aquellas tres semanas la había percibido por momentos, cuando el panorama que se deslizaba a ambos lados del coche era desierto. Sonrió. El capó había sido el punto inmóvil en su campo visual mientras la tierra se desplazaba. Había constituido el centro, el foco y la seguridad dentro de un mundo borroso y en disolución. El capó ante ella y, a su lado, las manos de Rirden al volante. Sonrió pensando qué satisfacción le producía comprobar en qué se estaba transformando su mundo. Durante la primera semana de su vida de vagabundos, en la cual fueron de un lado a otro sin rumbo fijo a merced de cruces de rutas desconocidos, él le dijo cierta mañana, en el momento de ponerse en marcha, ¿Dagny, crees que el descanso forzosamente debe carecer de propósito? Ella contestó riendo, No, ¿qué fábrica deseas visitar? Hank sonrió ante la verdad que no necesitaba admitir y respondió. Hay una mina de cobra abandonada cerca de la bahía de Sajinau, de la que he oído hablar. Dicen que está agotada. Viajaron por Michigan en dirección a la mina. Caminaron por los bordes del pozo, donde aún se observaban los restos de una grúa, semejante a un esqueleto inclinado recortado contra el fondo del cielo. Una caja de metal de las que se usan para llevar comida tintiñó bajo sus pies. Dagny experimentó una repentina intranquilidad, más aguda aún que la tristeza, pero Rirden le dijo alegremente, Así que agotada, ¿eh? Pues voy a demostrarles cuántas toneladas y cuántos dólares puedo extraer de aquí. De regreso al coche, añadió. Si pudiera encontrar a la persona adecuada, compraría esta mina mañana mismo y empezaríamos a trabajar. Al día siguiente, mientras avanzaban en dirección al sudoeste, hacia las llanuras de Illinois, dijo repentinamente tras un largo silencio, No, tendré que esperar hasta que descarten esa ley. Quien tenga que hacer trabajar esta mina no necesitará que yo le enseñe. Si me necesitara, no valdría un centavo. Hablaban de sus trabajos, como siempre, con plena confianza y comprensión, pero nunca se referían a sí mismos. Él actuaba como si su apasionada relación fuera un hecho físico, sin nombre, imposible de mencionarse en la comunicación establecida entre sus mentes. Cada noche era como si Dagny cayeran los brazos de un desconocido que le permitía apreciar cada estremecimiento de placer que recorría su cuerpo varonil, pero que no la dejaba averiguar si despertaba algún eco en su espíritu. Ella se acostaba desnuda, pero en la muñeca siempre lucía la cadena de metal rhythm. Sabía que él odiaba firmar como señor y señora Smith en los registros de los hoteluchos del camino. Algunas noches notaba la débil y colérica contracción de su boca al estampar aquellos nombres fraudulentos. Odiaba a quienes hacían necesarias a mentira y percibía en la mirada de los recepcionistas los indicios de complicidad con una falta vergonzosa, la de buscar placer. Pero también sabía que a él no le importaba cuándo. Una vez solos, la estrechaba contra sí y ella comprobaba una vez más que sus ojos se veían libres de culpa. Pasaron por pequeñas ciudades y circularon por oscuras carreteras secundarias, lugares que hacía muchos años que no visitaban. Cuando se acercaban a un pueblo, Dagny se intranquilizaba. Al cabo de algunos días supo qué echaba de menos, el olor a pintura fresca. Aquellas casas eran como personas con trajes arrugados y sin deseo de permanecer erguidas. Los aleros flaqueaban como espaldas sin vigor. Los escalones de los porches estaban torcidos, las ventanas rotas tenían parches de cartón. La gente se quedaba mirando el automóvil nuevo, pero no con curiosidad, sino como si aquella forma negra y resplandeciente fuera algo de otro mundo. Había pocos vehículos en las calles y muchos de ellos iban tirados por caballos. Dagny se había olvidado de la forma y del uso de aquel sistema de tracción y no le gustaba verlo de nuevo. No se rió aquel día, en un cruce, cuando Rird en Burlón le señaló el tren de una pequeña localidad que salía tambaleándose de una curva arrastrado por una vieja locomotora que jadeaba exhalando humo negro por su alta chimenea. ¡Hank, no es nada gracioso! Lo sé, reconoció. Cien kilómetros y una hora después, Dagny dijo, ¡Hank, te imaginas al comet Taggart arrastrado por todo el continente por una máquina de carbón como esa! ¿Qué te pasa? Déjate de tonterías, dijo él. Lo siento, es que no puedo dejar de pensar que la nueva vía y todos tus fundiciones no servirán de nada sin alguien capaz de producir motores diésel. Ted Nielsen, de Colorado, es el hombre que buscas. Si es que encuentra la manera de inaugurar su nueva fábrica, ha puesto más dinero del que podía en acciones de la línea John Galt. Fue una inversión muy provechosa, ¿no? Sí, pero lo ha retrasado. Ahora está listo para continuar, pero no encuentra herramientas porque no existen en el mercado a ningún precio. No hace más que recibir promesas y suspensiones. Está recorriendo el país en busca de chatarra procedente de las fábricas que cierran. Si no empieza pronto, lo hará. ¿Quién va a impedírselo? ¡Hank, dijo ella de repente! ¿Podríamos ir a un lugar que tengo ganas de ver? Desde luego, ¿a dónde? Se encuentra en Wisconsin. En tiempos de mi padre, había allí una gran fábrica de motores. Sus cargas las transportaba a una de nuestras líneas secundarias. Las cerramos hace unos 7 años, cuando la fábrica dejó de funcionar. Creo que ahora se encuentra en una de estas zonas devastadas, pero quizá quede algo de maquinaria que Ted Nielsen pueda usar. A lo mejor nadie se ha dado cuenta porque el lugar está muy apartado y no existen comunicaciones directas. Lo encontraré. ¿Cómo era el nombre de la fábrica? 20th Century Motor Company. Claro, era una de las mejores fábricas de motores cuando yo era joven. Quizá la mejor de todas. Creo que el modo en que quebró fue algo raro, pero no me acuerdo exactamente qué sucedió. Les llevó tres días de búsqueda, pero finalmente encontraron aquella carretera vacía y abandonada y ahora marchaban entre un mar de hojas amarillas que parecían monedas de oro en dirección a 20th Century Motor Company. Hank, ¿y si le ocurriera algo a Ted Nielsen? Preguntó súbitamente Dagny mientras él conducía en silencio. ¿Por qué debería ocurrirle algo? No lo sé, pero ahí tienes a Dwight Sanders. Falleció. United Locomotive no funciona, al menos por ahora. Las demás fábricas no están en condiciones de producir motores diésel. Ya he dejado de escuchar promesas y ¿de qué serviría un ferrocarril sin fuerza motriz? ¿De qué sirve cualquier cosa sin ella? Las hojas resplandecían agitadas por el viento, extendiéndose por kilómetros y kilómetros, desde la hierba hasta los arbustos y los árboles, con el movimiento y colorido de un incendio. Parecían celebrar algún objetivo alcanzado, ardiendo con irrefrenable y pletórica abundancia. Rirden sonrió. Hay que reconocer que estas regiones tienen su encanto. Empiezan a gustarme. Es un país nuevo que nadie ha descubierto. Dagny aprobó con alegría. La tierra es fértil, fíjate cómo crece todo. Me encargaré de limpiar esos matorrales y allí construiré... Pero de pronto dejaron de sonreír. En los arbustos, junto a la carretera, se hallaba tendido un cadáver, un cilindro de metal oxidado rodeado de pedazos de cristal, los restos de lo que alguna vez había sido una estación de servicio. Era lo único que quedaba a la vista. Los postes corroídos, la base de cemento y los fragmentos de cristal habían sido tragados por matorrales y no se distinguían, sino luego de contemplar el lugar con detenimiento. En un año más, toda huella habría desaparecido por completo. Miraron hacia otro lado y continuaron la marcha. No querían saber qué otra cosa podía yacer bajo aquella inmensidad de hojarasca. Los dos sentían idéntica emoción, como si un peso comprimiera el silencio establecido entre ambos. Hubieran deseado saber qué cosas habían sido devoradas por la maleza y con cuánta rapidez. La carretera terminaba abruptamente luego de rodear una colina. Tan solo unos trozos de hormigón sobresalían de una extensión salpicada con pequeños huecos de alquitrán y lodo. El hormigón había sido destruido por alguien que se había llevado partes de él y ni siquiera la hierba podía crecer en aquel pedazo de tierra. En la cima de una colina distante se destacaba un solitario poste telegráfico inclinado contra el cielo como una cruz sobre una enorme tumba. Se les reventó un neumático y tardaron tres horas en recorrer con lentitud un trecho sin pavimentar entre zanjas y huellas de carro hasta llegar al pueblo en el valle, más allá de la loma con su poste de telégrafo. Unas cuantas casas aún seguían de pie, dentro del esqueleto de lo que en otros tiempos había sido una ciudad industrial. Todo lo transportable había sido sacado. No obstante, aún quedaban allí algunos seres humanos. Las vacías estructuras eran ruinas verticales, diezmadas no por el tiempo, sino por las personas. Las maderas habían sido arrancadas, faltaban trozos en los tejados y los sótanos eran pozos vacíos, como si manos ciegas hubieran tomado aquello que necesitaban en un momento determinado, sin preocuparse de lo que sucedería al día siguiente. Algunas casas habitadas estaban halatoniamente desparramadas entre las ruinas y el humo de sus chimeneas era el único indicio de vida en la ciudad. Una estructura de cemento, que en otro tiempo fue una escuela, se elevaba en las afueras, semejante a un cráneo con las cuencas vacías de sus ventanas sin pintar y unos alambres rotos con la forma de mechones de pelo. Más allá del pueblo, en un monte distante estaba la fábrica de 20th Century Motor Company. Sus muros, techos y chimeneas se veían sobrios e impenetrables como una fortaleza. Todo hubiera parecido intacto de no ser por un tanque de agua plateado que había perdido su posición vertical. No vieron rastros de ningún camino hasta la fábrica, en aquella ruta cubierta por una enmarañada arboleda. Se acercaron a la puerta de la primera casa de la que surgía una débil columna de humo. Estaba abierta y una vieja encorvada e hinchada se acercó renqueando al oír el motor. Iba descalza y llevaba un vestido hecho con sacos de harina. Miró el automóvil sin sorpresa ni curiosidad, con la expresión indiferente de quien ha perdido toda capacidad para sentir algo que no sea cansancio. ¿Puede indicarme el camino hasta la fábrica? Preguntó Rirden. La mujer tardó tanto en responder que llegaron a pensar que tal vez no hablara el mismo idioma. ¿Qué fábrica? Preguntó tras el largo silencio. Rirden la señaló. ¿Aquella? Está cerrada. Ya lo sé, pero ¿no hay ningún camino para ir? No lo sé. ¿No existe alguna especie de ruta? Hay senderos en el bosque. ¿Alguno de ellos permite el paso de un coche? Quizás. Bueno, ¿cuál le parece que es el mejor? No lo sé. Por la abertura de la puerta pudieron ver el interior de la murada. Tenía una inservible cocina de gas con el horno atestado de trapos que era utilizada como armario. En un rincón vieron un horno de ladrillo con unos troncos ardiendo bajo una estropeada cacerola y la pared manchada con grandes trazos de hollín. Un objeto blanco se apoyaba contra las patas de la mesa. Era un lavabo arrancado de la pared de quien sabe qué cuarto de baño y lleno de repollos marchitos. Sobre la mesa había una vela colocada en el cuello de una botella. El piso estaba descolorido. Los tablones habían sido restregados hasta ponerse grisáceos. Tal vez el mismo color con el que veía la vida a quien se había agachado sobre ellos para pelear inútilmente con la suciedad. Un grupo de alapientos chiquillos que habían llegado en silencio uno tras otro se había reunido ante la puerta detrás de la mujer. Miraban el coche pero no con el vivaz interés de la infancia sino con la atención de animales dispuestos a huir ante la menor señal de peligro. ¿Cuántos kilómetros hay hasta la fábrica? Preguntó Rirden. Quince, replicó la mujer y añadió. O quizás siete. ¿Dónde está la ciudad más próxima? No hay ninguna ciudad próxima. Pero tiene que haber ciudades por alguna parte, ¿verdad? ¿Dónde están? No lo sé, en algún sitio. En un terreno junto a la casa había unos cuantos trapos descoloridos colgados de una cuerda hecha con un trozo de hilo de telégrafo. Tres pollos picoteaban en el rectángulo de una pequeña huerta. Otro estaba subido sobre un pedazo de caño que oficiaba de poste. Dos cerdos se revolcaban en una mezcla de barro e inmundicia. Para poder circular por allí se habían colocado sobre el suelo algunos trozos de hormigón sacados de la ruta. Oyeron un chirrido y vieron a un hombre sacar agua del pozo comunal por medio de una polea. Después se acercó lentamente con dos recipientes que parecían demasiado pesados para sus débiles brazos. Sus ojos se dirigieron a los forasteros y luego se desviaron sus picaces y furtivos. Rirden le ofreció un billete de 10 dólares a la vez que le preguntaba, ¿sería tan amable de indicarnos el camino hacia la fábrica? El hombre contempló el dinero con absoluta indiferencia, sin moverse ni estirar la mano hacia él, aún aferrado a sus dos cubos. Dagny pensó que, si alguna vez había existido un ser sin ambición, era ese. Dice, aquí no necesitamos dinero, dijo. ¿Acaso no trabajan para vivir? Sí. Pues entonces, ¿cómo les pagan? El hombre depositó los baldes en el suelo como si acabara de ocurrírsele que no tenía por qué seguir soportando su peso. No usamos dinero, dijo. Cambiamos cosas entre nosotros. ¿Y cómo se las arreglan para negociar con gente de otras ciudades? No vamos a ninguna otra ciudad. Pues aquí no parecen pasarlo bien. ¿Y a usted qué le importa? Nada, simple curiosidad. ¿Por qué se quedan en este lugar? Mi padre tenía una tienda, pero la fábrica cerró. ¿Por qué no se fueron? ¿A dónde? ¿A cualquier lado? ¿Para qué? Dagny miraba los dos cubos de agua. Estaban hechos con latas vacías y asas de cuerda. Y en otro tiempo habían sido recipientes de petróleo. Escuche, insistió Rirden. ¿Podría decirnos por dónde se va a la fábrica? Hay muchos caminos. ¿Existe alguno por el que pueda circular un coche? Supongo que sí. ¿Cuál? El hombre reflexionó un momento. Pues verá, si gira a la izquierda junto a la escuela, dijo, y sigue hasta llegar a un roble inclinado, encontrará una carretera que se conserva en buen estado siempre que no llueva por un par de semanas. ¿Cuándo fue la última vez que llovió? ¿Ayer? ¿No existe otro camino? ¿Pueden cruzar los campos de Hanson y atravesar el bosque? Allí hay una buena carretera, muy sólida, que baja hasta el arroyo. ¿Existe algún puente para cruzarlo? No. ¿Cuáles son los demás caminos? Si lo que quiere es pasar con el coche, tendrá que ir por otro lado de las tierras de Miller. Aquella ruta estaba asfaltada y es la mejor. Vuelva a la derecha luego de alcanzar la escuela y... ¿Pero conduce a la fábrica? No, no lleva a la fábrica. Bien, dijo Rilden. Ya encontraremos nosotros mismos el camino. Había puesto en marcha el coche cuando una piedra se estrelló contra el parabrisas. El cristal era inastillable, pero la pedrada marcó una red de grietas. Vieron a un harapiento muchacho que se ocultaba rápidamente en una esquina, profiriendo gritos de placer. Y escucharon también la penetrante risa de otros niños desde detrás de ventanas y resquicios. Rilden contuvo un insulto. El hombre miró al otro lado de la calle con aire indiferente, frunciendo un poco el seño. La mujer miró también, aunque sin reaccionar. Había permanecido en silencio, sin interés y sin propósito. Igual que una mezcla química o una placa fotográfica que absorbe formas porque está allí para eso, pero que es incapaz de formarse una opinión sobre los objetos que reproduce. Dagnin la observaba desde hacía unos minutos. No creía que sus formas hinchadas fueran producto de la edad o del descuido. Tenía aspecto de embarazada. No parecía posible, pero mirándola con mayor detenimiento, pudo notar que su pelo color tierra no tenía canas y que muy pocas arrugas cubrían su cara. Tan solo los ojos sin vida, los hombros encorvados y la cojera le conferían aquel aire de ancianidad. Dagnin asomó la cabeza por la ventanilla para preguntarle, ¿Qué edad tiene usted? La mujer la miró sin resentimiento, simplemente como quien acaba de escuchar una pregunta inútil. 37, contestó. Habían recorrido algún trecho cuando Dagnin comentó aterrorizada. Hank, aquella mujer, solo tenía dos años más que yo. Sí. ¿Cómo habría podido llegar a semejante estado? Él se encogió de hombros. ¿Quién es John Galt? Lo último que vieron al salir de la ciudad fue un cartel publicitario. El dibujo todavía perceptible en los girones, en otro tiempo, de colores vivos, estaba impregnado también de un tono gris. Anunciaba una lavadora. En un campo distante, más allá de la ciudad, la figura de un hombre se movía con lentitud. Contorsionada por un esfuerzo físico superior al normal en un humano, arrastraba un arado manualmente. Llegaron a la planta de 20th Century Motor Company a cabo de dos horas en la que recorrieron tres kilómetros. En el momento de subir la pendiente, comprendieron que el esfuerzo había sido inútil, ya que si bien un enmohecido candado colgaba de la puerta principal, las grandes ventanas estaban rotas y el lugar resultaba accesible a cualquiera. Marmotas, conejos y hojas secas que entraban a montones. La fábrica estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. Las grandes máquinas habían sido trasladadas y los limpios agujeros de sus bases aún eran visibles en el suelo de cemento. Lo demás se lo habían llevado saqueadores ocasionales. No quedaba nada, excepto aquello que el vagabundo más mísero no había considerado aprovechable. Montones de chatarra retorcida y oxidada, madera, yeso, pedazos de cristal y una escalera metálica construida para durar mucho tiempo y que cumplía su misión elevándose en esbeltas espirales. Se detuvieron en la gran entrada, donde un rayo de luz penetraba diagonalmente por un agujero del techo. Los ecos de sus pasos se elevaban para morir en la distancia entre hileras de habitaciones vacías. Un pájaro surgió de las vigas de acero y, batiendo con fuerza las alas, se perdió en el cielo. —Tendríamos que examinar todo esto por las dudas —dijo Dagny—. Tú sigue por los talleres y yo iré hacia los anexos. Hagámoslo lo más rápido posible. —No me gusta que andes sola por este lugar, Dagny. No sé hasta qué punto estos pisos y escaleras son seguros. —Oh, no digas tonterías. Sé caminar por una fábrica aunque esté en ruinas. Terminemos pronto. Quiero salir de aquí. Cuando atravesaba los silenciosos patios donde puentes de acero aún cruzaban el aire, trazando líneas de geométrica perfección. Su único deseo era no ver nada de todo aquello, pero se obligó a hacerlo, como si tuviera que hacerlo una autopsia al cuerpo de una persona amada. Miraba de un lado a otro, como si sus ojos fueran reflectores, con los dientes fuertemente apretados. Caminaba con rapidez. No había razón para quedarse en ningún sitio. Un alambre enroscado que salía de un montón de chatarra la hizo detener en lo que debió haber sido un laboratorio. Nunca había visto alambres dispuestos de aquel modo, pero le pareció familiar. Le traía a la memoria algún recuerdo muy débil y lejano. Tiró de él con la mano, pero no pudo moverlo. Estaba como sujeto a algún objeto enterrado. Sin duda, aquel recinto había sido un laboratorio de pruebas a juzgar por los restos que aún conservaba. Gran cantidad de instrumentos eléctricos, pedazos de cable, escanerías de plomo, tubos de cristal y vitrinas empotradas sin estantes ni puertas. Había mucho vidrio, goma, plástico y metal en aquel montón de escombros y también pedazos negros de lo que había sido una pizarra. En el suelo había algunos papeles oscuros y abollados y también algunas cosas que seguramente no habían sido dejadas allí por gente de la empresa. Envoltorios de palomitas de maíz, una botella de whisky y una revista popular. Intentó extraer aquel alambre espiral, pero no lo consiguió. Formaba parte de un objeto mayor. Entonces se arrodilló y empezó a escarbar entre los escombros. Se lastimó las manos y acabó cubierta de polvo, pero al fin pudo contemplar el objeto enterrado. Era el prototipo de un motor, roto e inútil. Faltaban muchas de sus partes, pero aún quedaba lo suficiente como para intuir su forma original. Nunca había visto un motor semejante. No podía comprender el diseño peculiar de sus partes, ni imaginar para qué serviría. Examinó los tubos deslustrados y las conexiones de formas extrañas. Trató de adivinar su propósito, evocando todos los tipos de motor que conocía y el posible trabajo a realizar por ellos, pero ninguno encajaba con el modelo. Aunque parecía eléctrico, no le fue posible determinar qué clase de combustible usaría. No estaba diseñado para vapor, para gasolina, ni para ningún otro conocido. Sufrió un súbito estremecimiento, un grito silencioso, al lanzarse de nuevo sobre el montón de escombros. Agata se empezó a recoger los pedazos de papel de los alrededores buscando con ahínco. Las manos le temblaban. Halló parte de aquello que esperaba que aún continuase existiendo. Un delgado fajo de hojas escritas a máquina y unidas por un broche. Faltaban el principio y el fin y, seguramente, muchas hojas más. El papel, ya amarillento y seco, contenía la descripción de un motor. Desde el vacío recinto de la central eléctrica, Rirden oyó su voz cuando gritaba ¡Hank! Era un grito que parecía de terror. Él corrió hacia allá y la encontró de pie en medio del cuarto, con las manos lastimadas, las medias rotas, el vestido cubierto de polvo y un manojo de papeles en la mano. ¡Hank! ¿Qué te parece esto? Le preguntó señalando los extraños restos que tenía a sus pies. Su voz sonaba intensa, presa de una auténtica obsesión, como quien sigue bajo los efectos de algo que lo aparta totalmente de la realidad. ¿Qué te parece esto? Repitió. ¿Te ocurre algo? ¿Te has hecho daño? No, no te preocupes por mi aspecto. Estoy bien. Mira esto. ¿Sabes qué es? ¿Te lastimaste? No, estoy perfectamente, pero he tenido que escarbar ahí. Estás temblando. También tú lo estarás en un momento, Hank. Mira y dime qué crees que es esto. Él obedeció y de pronto su mirada se fue haciendo más intensa. Se sentó en el suelo y estudió con atención aquel objeto. Se trata de un modo bastante extraño de ensamblar un motor, dijo frunciendo el entrecejo. Lee esto, le indicó ella dándole las hojas. Rirdel leyó, levantó la mirada y exclamó. ¡Cielos! Dagny se había sentado también en el suelo y por un momento los dos permanecieron sin decir nada. Lo descubrí gracias a ese alambre, dijo Dagny. Su mente actuaba de forma tan veloz que no podía abarcar todo cuanto de manera repentina acababa de ofrecerse ante su vista. Las palabras surgieron atropellándose. Lo primero que noté fue el cable. Había visto dibujos parecidos, aunque no iguales, hace años cuando iba a la universidad. Figuraban en un viejo libro y se trataba de algo considerado imposible. Hace mucho, mucho tiempo. Pero a mí me gustaba leer todo cuanto podía acerca de motores ferroviarios. En el libro se decía que en épocas lejanas se pensó en ello. Y que algunos hombres estuvieron trabajando muchos años en experimentos, pero al no conseguir nada acabaron abandonando el proyecto y este quedó olvidado por muchas generaciones. Nunca creí que un científico actual pudiera acordarse de él, pero por lo visto así ha ocurrido. Alguien ha resuelto el problema en nuestros días. Hank, ¿no lo comprendes? Aquellos hombres intentaron inventar un motor que usara la electricidad estática de la atmósfera, transformándole, generando su propia energía conforme funcionaba. No lo consiguieron y abandonaron la empresa. Señaló el objeto corroído. Pero ahí lo tenemos. Él asintió sin sonreír. Estaba sentado mirando los restos sumidos en profundas reflexiones que no parecían ser felices. Hank, ¿comprendes lo que esto significa? Es la mayor revolución efectuada en los motores desde que se inventó la máquina de combustión interna. Destruye todo lo conocido y todo es ahora posible. Al diablo con Dwight Sanders y los demás. ¿A quién podrá importarle un diésel ahora? ¿Quién se preocupará del petróleo, del carbono, de cargar combustible en las gasolineras? ¿Ves lo mismo que yo? Una locomotora completamente nueva, de la mitad del tamaño de una diésel y 10 veces más poderosa. Un generador propio, trabajando con unas gotas de combustible sin límite de energía. En el medio de locomoción más limpio, rápido y barato que jamás se haya concebido. ¿Comprendes lo que esto significaría para nuestro sistema de transportes y para el país en un año? Pero en la cara de Rirden no se revelaba la menor emoción y contestó lentamente. ¿Quién lo habrá diseñado? ¿Por qué lo abandonaron aquí? Ya lo averiguaremos. Él contempló los papeles con aire reflexivo. ¿Dagny? preguntó. Si no encuentras al inventor, ¿serías capaz de reproducir ese motor con lo que queda ahí? Ella tardó bastante en contestar y cuando la hizo, la palabra sonó desesperada. ¡No! Ni tú ni nadie. Un hombre lo construyó y a juzgar por lo que dice aquí, logró que funcionara. Es la cosa más admirable que jamás haya visto. O mejor dicho, era. Porque no podemos conseguir que funcione de nuevo. Para reconstruir lo que falta, se necesitaría una mente tan genial como la suya. Encontraré a ese hombre aunque tenga que abandonar todo cuanto estoy haciendo ahora. Si no ha muerto. Ella notó la intención no declarada en sus palabras. ¿Por qué dices eso? Porque no creo que viva. Si así fuese, habría dejado su invento abandonado en un montón de chatarra. Habría desechado un logro semejante. Si viviera, tendríamos locomotoras con autogeneradores desde hace años. Y no habría que andar buscándolo porque todo el mundo conocería su nombre. No creo que este modelo haya sido fabricado hace demasiado tiempo. Rirden examinó el papel y el brillo ya oxidado del metal. Creo que 10 años o tal vez algo más. Tenemos que encontrarlo. Quizá demos con algún conocido suyo. Esto es más importante que cualquier otra cosa creada en la actualidad. Pero no creo que lo encontremos. Y en tal caso nadie está en condiciones de repetir lo que él hizo. Nadie reproducirá este motor. No queda suficiente de él. Se trata solo de unas instrucciones. De valor incalculable, es verdad. Pero para completarlas se necesita la misma mente que las concibió. ¿Imaginas a alguno de nuestros actuales proyectistas intentándolo siquiera? No. No hay ninguno de ellos con suficiente capacidad. Hace años que no surge ninguna nueva idea en motores. La profesión parece a punto de morir. O tal vez ya haya muerto. Hank, ¿te das cuenta de lo que significaría este motor si se llegara a construir? Él rió brevemente. A mi modo de ver, 10 años añadidos a la vida de todos los habitantes del país, considerando las muchas cosas cuya construcción sería más fácil y barata, las horas de trabajo ahorradas y el superior producto de la labor humana. Locomotoras. ¿Y qué me dices de los coches, de los barcos y de los aviones? Y los tractores y las centrales de energía eléctrica. Todo funcionaría aportando una cantidad ilimitada de energía sin necesidad de más combustible que el necesario para mantener el funcionamiento del transformador. Esta máquina conmocionaría a todo el país y daría luz eléctrica a todos los lugares, incluso a casas como las que acabamos de ver en el valle. No hables de una hipótesis, sino de una realidad. Hay que encontrar al hombre que lo hizo. Lo intentaremos. Hank se levantó bruscamente y contempló los despojos, a la vez que decía con una risa sin rastro alguno de jovialidad. Este era el motor ideal para la línea John Galt. Luego se puso a hablar de la manera decidida de un director de empresa. Primero vamos a ver si damos con la oficina de personal. Revisaremos los registros de colaboradores si es que queda algo. Debemos averiguar los nombres de investigadores e ingenieros. No sé a quién pertenece ahora este lugar y sospecho que será difícil encontrar a sus dueños. De lo contrario, no hubieran dejado esto en semejante abandono. Revisaremos el laboratorio cuarto por cuarto. Haremos venir unos cuantos ingenieros para que inspeccionen con cuidado el lugar. Salieron, pero Dagny se detuvo un instante en el umbral de la puerta. Hank, ese motor era la pieza más valiosa de esta fábrica, dijo en voz baja. Más valiosa que la fábrica entera y que todo lo que había allí. Sin embargo, se lo abandonó como un montón de basura. Fue lo único que nadie consideró digno de llevarse. Eso es lo que me asusta en este asunto, reconoció Rirling. No tardaron mucho en encontrar la oficina de personal que aún conservaba el letrero en la puerta, pero adentro no había nada. Ni muebles, ni papeles. Tan solo las astillas de las ventanas rotas. Regresaron al lugar donde estaba el motor y examinaron los fragmentos que cubrían el suelo, pero no hallaron gran cosa. Pusieron a un lado papeles que parecían contener notas del laboratorio, pero ninguno se refería al motor, ni tampoco hallaron entre ellos las hojas que faltaban en el proyecto. Los envoltorios de palomitas de maíz y la botella de whisky daban fe de la clase de gente que había poblado aquel recinto, inundándolo como olas que arrastraban los restos de la destrucción hasta desconocidas profundidades. Separaron unos pedazos de metal que quizá pertenecieran al motor, pero eran demasiado pequeños para poderles conceder algún valor. Daba la impresión de que algunas partes habían sido arrancadas, quizá para utilizarlas en alguna otra cosa, y lo que quedaba tenía un aspecto tan poco familiar que no había interesado a nadie. Con las rodillas doloridas y las palmas de las manos sobre el suelo mugriento, Dagny temblaba de rabia. La rabia dolorosa e inútil que responde a la visión de un lugar profanado. Se preguntó si los pañales de algún niño colgarían ahora de alambres extraídos de ese motor, si sus ruedas servían como poleas en algún pozo, si sus cilindros estarían convertidos en tiestos de geranio en la ventana de la novia del hombre que vaciara la botella de whisky. En la colina quedaba todavía un rastro de luz, pero una neblina azul se extendía por los valles, y el rojo y dorado de las hojas parecía prolongarse hasta el cielo donde el sol se ponía. Era de noche cuando terminaron la búsqueda. Dagny se levantó y se reclinó contra el vacío marco de una ventana para recibir en el rostro un poco de aire fresco. El cielo tenía un color azul oscuro. Hubiera conmocionado a todo el país. Volvió a mirar el motor y luego posó su mirada en el paisaje circundante. Exhaló un quejido estremeciéndose y luego descansó la cabeza sobre el brazo, apoyado en el marco de la ventana. —¿Qué te ocurre? —le preguntó Hank. No contestó. Rirden miró afuera, abajo, en el lejano valle. Mientras la noche se cerraba sobre él, empezaron a temblar las pálidas lucecitas de las velas de cebo. Rirden miró. —No sé.